...de un calendario astronómico y su sombra se proyecta sobre el suelo de la plaza y va dando las horas, las fechas y las constelaciones. He quedado con un colega italiano de la RAI, Nicola. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, relaciones internacionales de la RAI con el resto de televisiones, pero también Eurovisión. Bueno, sí, la verdad que mi trabajo es un poco divertido y tengo este papel de jefe de delegación de la Eurovisión. ¿Aquí se vive con la misma emoción que vivimos en España? Sí, un poco diferente. Yo creo que en España tenéis un poco más pasión para la Eurovisión porque nosotros estuvimos fuera del concurso por muchísimos años. Aquí es San Remo, la estrella. Aquí, aquí sí, San Remo. Por cierto, hablas un castellano perfecto, ¿de dónde viene? No, no, bueno, yo soy italiano, italianísimo, pero tengo una parte de mi familia, mi abuela, que es Cántabra, de Santander. Y estoy en Barcelona, de intercambio universitario. Ahora lo entiendo, Nicola. El Vaticano es una ciudad-estado independiente con sus propias leyes y su policía. Tiene pocos habitantes, entre ellos el Papa, pero recibe gran cantidad de turistas y está lleno de tiendas de recuerdos. Alrededor de la Basílica hay varias callejuelas tranquilas, que aquí se llaman Borgo, y no vía como en el resto de Italia. La vida cotidiana dentro del estado del Vaticano, ¿cómo es? ¿Qué tienen? El Vaticano es un estado. Dentro del Vaticano hay residencias, hay un supermercado, hay unas tiendas, hay hasta una gasolinera. Es decir, que es como, o sea, todo lo normal para el funcionamiento de una organización hecha de hombres. De índice de natalidad como que no, ¿verdad? Bueno, menos de milagro, supongo que no. En Ángeles y Demonios, el profesor Lando. Bueno, y aquí me traes a una zona donde hay una pizza estupenda, que es barata y está riquísima. Sí, esta pizzería es muy conocida por el centro y tiene una pizza romana muy económica y muy buena. En esta pizzería sirven más de 500 pizzas al día. Para elaborarlas, la pasta se extiende con un rodillo, luego se reparte el tomate o pomodoro, después se añade la mozzarella flor de late y finalmente el resto de ingredientes. Hay muchos tipos de pizza, pero los romanos prefieren la más sencilla. La pizza romana es siempre la pizza pomodoro, mozzarella y alici. Cosí digo la pizza romana. La pizza romana es muy fina, mientras la pizza napolitana, que es la más conocida igual, es un poco más... La más conocida. Esta es romana. Pero esta es la pizza, porque la Napoli es un biscotto. O sea, romana finita. La romana es fina, la napoletana es un poco más alta y sófice. Y la pizza napolitana obviamente tiene el doble de masa. La napoletana solo las femeninas son bellas en Napoli, las mujeres son bellas. Solo las mujeres son bellas en Napoli, no la pizza, dice él. Pero yo continúo a soñar. ¿Qué quieres? Yo esperaba que la llenas de piñas y cosas de estas. No, no, no. La piña en testa, la piña, no. Ya está la pizza. Eh, esta es buenísima. ¿Quieres, Nicolás? Sí, sí. Questa pizza, ci son circa... Yo puedo. Ci son circa 60-70 grammi di impasto. Nella pizza napoletana, l'impasto es el doppio, son 150 grammi de pan. Sí, eres un romano digno de Fellini, ¿eh? Eh, sí. Eres tú de Fellini. Alberto Fellini, Alberto Sordi, de todo. Monica, tú sabes lo que te pierdes por no dar la niña. Bueno, Maxim, te he llevado a un sitio muy curioso. ¿Qué es? Es una sastrería donde se realiza la ropa del papa y de buena parte de la puría romana. Es muy, muy, muy curioso. ¿La que viste a los papas? Sí, básicamente, sí. ¿Y qué hago yo entonces? Bueno, no sé si te puedes comprar un traje de papa, no, pero igual algún otro recuerdo yo creo que te puedes comprar. ¿Qué es?